Bienvenidos a la China Cantina Por la chas o sustentables Prueben nuestra cerveza de arroz Y nosotros saquen Sacando el balance del mismo en Xihuang Pasen y viajen al oriente mas lejano Les prometo que vivir las sensaciones inorbitables Estudié a China Cantina con Pino no me preguntes por Riendo al chino a ver que me tomo Saka saque sino suke Chino saca masaje que tengo masaje que Jokovic Tiene figura de gato guardado en una botella de rinpec Chino malacatron usted perdone si le pasamos Pero es que siempre toca morder sus galletas de la suerte Más chupito chinito me lo tiro en la casaca El abuelo con su birra nunca para toma Ir aca mete y saca chino saque puedo avisarte para quitarqui Mientras tanto deja tranquila este yonki saltimbaqui Chino huele muy raro y atracción a Juan Amaro Pues abunote el corte rura ruja con descaro Tus hijas son tres delicias como la peli del abuelo Con la que se pega el palo en la pin y la carapala Esa que es bebida jaco que suele dejarte muy happy Y se que dentro fuma jaco no engañas a papi nene Y técnica de la grulla con los palillos te vuelo fequillo Caso mojito es abuelo mi yagi ves que yo no fallo Venga chino a cantina con su estuviera será con chinchina Mucho mejor que no hermanina doble chino es un primo Y te sirvo el saco con mucho amor Tragón, quema potente al litro dragón Puedo cabrear al oso panda bonachón Sin chan, ta 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 chan, ta ta chin Demasiado pedo rompe el jarro de mi Tu pelacho, tu pelacho Eso esta ma, eso esta muy ma, ta muy ma Ta muy ma, ta muy ma Abuelos de ficción muy locos, locos No, 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 no quiere gente así, aquí ya Fuela, fuera, ya coños, hostia puta Ecolegón, quiero que empapas Me has traído un whisky, te he pedido un jean Hay que joderse con el puto chino Me pone mala cara, jodido carapala Empieza el show de ADF Hay dos pibes en la mesa de frente Le suelto un eructo en medio del jaleo Me parto la polla y sigo trincando El abuelo con el sake Quiere uno doble, hay 20 jeans En la puta mesa, la camarera Tiene un puntazo, la parcheo Pero pasa de mi Necesito algo de humo Me hago con requete de la chiantina Estas toquedao Me dice el abuelo, tu tranqui Que no pasa na' Puro humo en toda la sala Meterme en un jean que tenia medias Uno de los pibes se pone a rapear Yo le sigo y luego entra el otro Y termina el abuelo entre risas Nos dimos un abrazo ADF Y materia oscura Solo rima pura Señor Danielo, Señor Danielo Señor Danielo, Señor Danielo No sé propio de usted Usted siempre se tranquilo ¿Por qué permite esto en negociación? Cabrones, cabrones Dios de puta Dios de puta Ojos de vidrio libre albedrío Abre un traga, saque frío como un crío Alcohólico, tónico, impío Soy el típico que patina en la sinacancina Soy el típico con la mirada perdida Como puesto de morfina La mano dormida en la barra de la cantina O de China o de Japón Con este colo con mi baile se explaya Mi boca calla pero ahora no otorga nada Mi cogosta, salla, suela abarrada, alcohol empapada Agarro mi katana como un borracho, una farola apagada Ahora mi danza por el bisacido imitada Alcohólico, escala devolutiva Dentro arriba dos la lían y toman ni iniciativa A lo lejos tienen a palencia de viejos Alba de niños Me tiré hueca, tropezo y me rompo un piño Desde el suelo sonrío y tirad un niño Con el vino, con el calles, bebés Hasta que estalles, hará mejor que ensayes la técnica del mono borracho Tragas aquí de una manera escénica como virazo Uno muestra un mostazo de cerveza Otro tiene la boca de un lagarto la cabeza Qué proeza, qué destreza de la cerveza Son la grandeza, sí que rezaldeza Mientras cortezas se tropiezan y se tragan de la tierra hasta la corteza Abuelto el ticsu y materia oscura ahora Lo festejan Ayúdame a Breu Abreu dulce bueno Ayúdame por favor Por favor Utiliza el bote de la materia oscura Materia oscura Yo te estaré eternamente Agradecido Son gente mala Gente mala Gente mala Abuelos muy malos Luego saque con hielo del monte Fuji Samurai siniestros Fundamos juntos aquí En esta cantina de paredes correcidas Hay mucho licor Tirando fichas a una haisha Con ojos de velas y vestida de seda De seda Su terreno a su tatame Lleva Dame tu bonsai Te borracho recomiendo No tienes una mira pa' mi compi Roberto Os doy cera como Daniel Shama Ahí están Prino con su peña que traen crema de Pakistán En el Japón feudal dominamos el dojo Sufres harakiri si no entiendes el rollo Operación Dragón Mataremos al emperador Tengo a Hattori Hanso Currando sin descanso La guardia real me acuso de traición Soy un inconformista a lo demás El falso es beber hasta caer Y encontrar un remanso De paz De tranquilidad Buscar mi hábitat que de momento encuentro En Alcoh y Alkitran Ese es mi plan Abuelos y materia oscura Lenguaje y linaje Tenemos rap real Como arma y equipaje Y todos los camicaces con la jarra en alto Viva la china cantina y sus parroquianos Camplones Podlachos Podlachos Vai 7 a Trostrar el bar Fuera de hay yistos Pa Vinci Fuera de un Freluher Desjodido por Action Me cago en dios Para yo llamo a la policia Abuelos. Somos abuelos. Abuelos 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 Abuelos